Soy Belén Rueda y estás escuchando que lo sepas. Y arranca la sección de las palomitas, nuestra cartelera donde os aconsejamos qué podéis hacer este fin de semana, este maravilloso fin de semana de febrero. Dos películas, la primera Parásitos, que espero que no sea una indirecta hacia Carmen y hacia mí, Agustín. Sí, lo es, realmente lo es. Parásitos es una película surcoreana, de Corea del Sur, la única que está como preocupada, digamos, por hacer cine. Vamos a decirlo de alguna manera. Vamos a dejarlo ahí. Y me he traído el nombre original porque me gusta mucho y quiero decirlo, que es Gizaeng Chung. Porque yo ahora que he estado en Tailandia, evidentemente, ahora tengo una pronunciación asiática que no puedo contar. Vamos a hacer como que lo ha dicho. Carmen, nos ha podido insultar en directo en antena. Seguro que lo ha hecho. Pues es una comedia negra, la definen como comedia negra, drama y tal. Es una familia rica y una familia trabajadora, digamos. Una familia trabajadora que empieza a trabajar para una familia rica. Casta y proletariado. Yo os tengo que decir una cosa. O sea, la primera hora, tú estás en plan de una historia normal, tal. Luego pasa una cosa y te quedas muerta toda la última hora. ¿Puede ser Carmen San Isidro Martínez la única persona en este país que se ve todas las películas del cine? No, todas no, hombre. El 99%. Todas no. Y eso, así que ha sido nominado a un montón de premios y vamos a escuchar el tráiler, ¿no? La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está. Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. Agustina, clases particulares de inglés. ¿Tú te atreverías a dar clases particulares de tailandes? Por supuesto. Yo sé decir que apunca, que es... Gracias. Y es que lo enlazo perfectamente, porque eso sí que sería un escándalo, Carmen. Película de cine. Exactamente. La Fox. Un caso... Real. Real. Está basado en una historia real sobre la... Y una película que yo, bajo mis pocos conocimientos de cine, diría... Tiene muy buena pinta. Diría que muy buena. Y está protagonizada por tres mujerones, eh. La verdad, Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Es fantasía. O sea, tres reinas. Y es que trata sobre las acusaciones de numerosas trabajadoras hacia su jefe en Fox News por acoso sexual. Y la verdad es que... O sea, esa es la sinopsis. Ya está. Y esta sí que no me la he visto. Te sorprendería. Tengo una idea. Dime. ¿La digo antes del trailer o después? Pues... Dile ahora. ¿Hacemos el reportaje visitando al cine viendo esta película? Venga. Venga. Yo por mi bien. Trato hecho. Exactamente. Pero hay que cumplirlo. Vamos a dar la mano, pero flojita. Mejor como me da la mano de floja, eh. Hay que hacerlo, eh. Sí, sí, sí. Este es el trailer de Escándalo. Silencio en el plató. La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo. Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia. Ponte un vestido más corto. Por algo quitan las mesas. Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis. Hay quejas por haberme llamado moza. Sí, tengo que volver a leer el manual. Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres. Aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza. Tengo una lista completa. ¿Habrá más mujeres que den la cara? Bueno, ya. Música